Hola amigos de Práctico y Sencillo, María Cetina les saluda de la Flower. Hoy estamos acá para elaborar un centro de mesa. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar la elaboración de nuestro centro de mesa. Vamos a utilizar para este caso 12 rosas. Procuramos siempre utilizar rosas tipo exportación para una mejor calidad de nuestros productos. Tomamos el tallo de la rosa, lo hemos limpiado previamente, hemos retirado todas sus hojas. Después del botón de la rosa, tomamos cuatro dedos, hacia abajo cinco, depende el alto que usted quiera tener en su arreglo. Y vamos a cortar en forma sesgada. Esto le dará una mayor oportunidad al tallo de absorber el agua. Y empezamos a trabajar nuestro arreglo de flores. Este lo podemos utilizar como un arreglo, un centro de decoración en cualquier mesa, para un escritorio. Y más adelante también vamos a ver una linda sorpresa. Lo podemos utilizar para una bienvenida, para un regalo, para cualquier detalle. El color de rosas puede también ser seleccionado de acuerdo a la solicitud de nuestro comprador. O también puede ser de acuerdo a su elección. Podemos elegirlo. Lo importante es que más adelante lo combinemos con la decoración de acuerdo al color de la rosa. Seguimos acá cortando nuestras rosas. El oasis lo hemos recortado previamente, de acuerdo al tamaño de la cerámica. Podemos utilizar cerámicas cortas, cerámicas largas, cerámicas anchas, cerámicas angostas. Y ahí determinaremos la cantidad de rosas que vamos a utilizar. Y la cantidad de follaje que también utilizaremos en el arreglo. Previamente hemos sumergido el oasis en agua. En el agua le colocamos la vitamina para rosas, para flores. Esto le dará una mayor durabilidad a las rosas. Lo podemos sumergir en esa agua o previamente en un frasquito como este. Le podemos mezclar el producto con el alimento y podemos rociar el oasis de tal forma que quede húmedo para que nuestra flor perdure por más tiempo. Seguimos acá cortando nuestras rosas. Recuerden, cuatro dedos debajo del tallo o cinco dedos, depende de la altura que ustedes quieran darle a su arreglo. Esto lo podemos elaborar en rosas rojas, en rosas amarillas, en rosas rosadas, el tipo de la rosa a su elección. Y lo acompañaremos con mini rosas para que le dé un cierre a nuestro arreglo y un mayor volumen y se vea mucho más bonito y resalte. Acá tenemos nuestras rosas. Vamos utilizando las rosas que estén más abiertas o más cerradas de acuerdo a la elección. Tenemos acá este arreglo de rosas y procedemos entonces a colocar el follaje, en este caso mini rosas. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, en Instagram, la-laflower y en Facebook como laflower. Ahora tomamos nuestras mini rosas que hemos adquirido para esta ocasión. Previamente también procedemos a retirar las hojas para poderlas colocar en el arreglo. Vamos a cortarlas. Esta sí ya pues tomamos un poco el tallo más largo porque vamos a proceder a cortarlas. Ellas sí van cortadas de una forma más meticulosa para que lo podamos ir introduciendo dentro del oasis. Y este puede ser el adorno con el que cerraremos nuestra arregla. Es importante también que las mini rosas las compremos el día anterior para que las dejemos siempre en agua. Las mini rosas absorben muchísima agua. Para que se conserven y perduren es necesario que ellas estén siempre hidratadas. Bueno, aquí vamos decorando nuestro arreglo para darle una mayor visibilidad y un mayor resalte a nuestras rosas. En la flower usted también puede encontrar desayunos sorpresa para toda ocasión, desayunos para parejas. Pueden encontrar arreglos florales para toda ocasión, para bienvenidas. Para pedir disculpas, un buen momento para pedir disculpas puede ser con un arreglo de flores. Recuerde retirar de las rosas los pétalos que se encuentren en mal estado para que el arreglo quede más armonioso. Vamos rotando y vamos cubriendo todos los espacios que se encuentren en blanco. Bueno, ya ahorita iremos perfeccionando nuestro arreglo de tal manera que le podamos quitar todos los pétalos o el follaje que ya no utilizaremos en esta ocasión. Bien, qué mejor detalle que sorprender a esa persona con un arreglo de flores, con un desayuno sorpresa, que lo hacemos en la flower. Seguimos tomando nuestras rosas, recuerden cortarlas, las mini rosas pequeñas, porque esta ya es la decoración con la que cerramos nuestro arreglo floral. Vamos retirando ya pétalos que pronto compramos las flores y se marchitan por tenerlas en agua. Entonces vamos acomodando nuestro arreglo para darle una mayor visibilidad. Vamos a ir colocando, vamos mirando, en esta oportunidad no sabemos cuántas mini rosas se nos van a ir. Por eso podemos tener un paquete o dos. De acuerdo a cómo queramos cerrar, hay muchas de ellas que salen marchitas, entonces tenemos que escoger obviamente las de mejor presentación para nuestro arreglo. Y revisamos que nuestro arreglo esté tupido de acuerdo a lo que deseamos entregar a cada uno de nosotros. nuestros usuarios. Qué mejor que darle la bienvenida a un bebé o a un nuevo miembro de la familia con un arreglo de esto. Y lo podemos hacer de una forma muy sencilla. La flower se ha caracterizado por sus novedosos diseños, por sus novedosos arreglos. Y en esta ocasión decidimos darle la bienvenida a una niña. Para esto podemos adquirir una bomba que diga es una niña o que diga es un niño o que diga bienvenidos. Sacamos la rosa del centro, le envolvemos el lazo de la rosa de la bomba y nuevamente la volvemos a sumergir en el arreglo. Y así tenemos un hermoso arreglo para darle la bienvenida a esa nena, a ese nene y a ese nuevo miembro de la familia. Ha sido un gusto para nosotros estar nuevamente acá. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, la guion al piso flower, en Facebook, la flower. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de todo su agrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!